El día de hoy estoy muy contenta, muy feliz de verlos nuevamente Hoy nos vamos a poner manos a la obra porque vamos a estar haciendo algunas ideas de fandoms Para sus cuadernos, para sus libretas, para lo que ustedes quieran La verdad está muy sencillo, muy fácil y saben, a mí me gusta simplificarlo todo muy bien Esta intro y también la otra se va a estar repitiendo Lo único que va a cambiar es obviamente el contenido ya de la manualidad Porque vamos a estar haciendo tres ideas por fandom Quise agrupar pues cada ideita con un video para no meterles tantas ideas Tal vez de algún fandom que no les interese Así que si es que quieren ver los otros videos pues los voy a estar subiendo femenalmente Y si es que ya subí todos voy a hacer un playlist donde pueden observar todos los que tenemos Con cuadernos, con libretas, para que tomen alguna idea y la hagan Si es que gusten y me puedan mandar una foto a mis redes que están muertas Pero yo igual, si me llega algo yo lo checo enseguida Y el día de hoy vamos a estar haciendo tres ideas de Marvel Para comenzar vamos a hacerlo con el libro del soldado del invierno Que tal vez lo hayan escuchado Este tiene información sobre el programa del soldado del invierno Las instrucciones para ingresar a la instalación siberiana de Hydra Y también palabras clave para controlar la mente de James Barnes Bajo el alias del soldado del invierno Es muy sencillo, esto vamos a utilizar un cuaderno Cartulina roja, negra, pegamento en barra, tijeras y una estrellita Ustedes pueden incluso si quieren imprimir como la portada y pegarla y ya Pero aquí pues queremos hacerlo todo pues artesanalmente Una que otra cosa Así que lo primero que hice es abrir el anillado del cuaderno Me ayudé de unas tijeras y mis dedos Mis dedos sufren mucho haciendo estas modalidades Pero es mucho más sencillo incluso si ocupan dos tijeras O sea, una aplastando los anillitos y otra levantando los anillitos Vamos a sacar la portada Bueno, la contraportada y la portada Que es lo que nos interesa con mucho cuidado Esto lo podemos apartar, no pasa nada Para luego poder volverlo a cerrar Ok, a continuación podemos hacer este proceso de dos maneras Agarran su estrellita y la pueden copiar directamente a la cartulina negra Luego recortan la estrellita y la pegan sobre la cartulina roja Yo para darle cierta profundidad que tiene el libro como en la película Pues primero decidí pasar la estrellita a la cartulina roja Y después con un alfiler, luego con un lápiz y así Fui agrandando un agujerito para que pudieran entrar las tijeras Y recortar correctamente la estrellita Después de esto lo que yo hice es recortar un pedazo Un rectangulito de cartulina negra y pegarlo detrás Para que esté como, no sé, tenga como una especie de relieve Incluso pueden omitir este paso y simplemente pintar el pedacito de abajo De la portada de color negro O ahí, damn, la verdad es que esto es muy versátil Se puede hacer de mil maneras Recorté los sobrantes Luego agarré pintura negra Témpera negra Para poder hacerle estos manchones Porque el libro sabemos que es como Bastante como viejito y antiguo Y estuvo ahí en una esquina Abandonado Le fui dando así como toques con el pincel seco Lo iba arrastrando con papel Luego con algodón Probe de muchas formas para que me quedara como Esa sensación de que el libro en serio estaba como muy antiguo Luego agarré la perforadora Ya saben esta técnica de Volver como a perforar los huequitos Para que nos quede así como si hubiera sido comprado Luego para finalizar Armamos de nuevo el cuaderno Y empezamos a cerrar todo Esto también duele Pero también pueden ayudarse incluso de la perforadora De la parte ya ancha Y pues aplicar la presión Y así queda Para esta segunda idea Inspirada en el dios de las mentiras Agarré el cuaderno Una impresión de Loki De la silueta de Loki Luego como la imagen era delgadita Agarré una tibita De cartulina dorada Y la pegué en el borde que me faltaba Lo hice como más o menos de unos 4 centímetros Y empecé a perforar Justamente por ahí le agregue ese toque Y está bastante sencillo Ustedes si quieren pueden imprimirlo Si está a su alcance Pueden dibujarlo Y pintarlo Si tienen el don El arte de hacer eso La verdad es que esta silueta Me agradó muchísimo El color está muy muy bonito Y también pues si no Pueden como calcarlo Y luego pintarlo La verdad es que aquí es como Literal como te inventas Yo ahí me inventé mil maneras Porque incluso ya dañé un poquito Antes la libreta Y luego se me ocurrió esto De el bordecito Así que así quedó Cuéntenme si ustedes agregarían algo más Igual voy a estarles dejando Todos estos recortes De todo lo que utilice Abajo en la cajita de descripción Y en los comentarios Finalmente llega la última idea Inspirada en nuestro querido amigo Y vecino El hombre araña Mi superhéroe favorito Agarré literalmente Otro cartulina roja La pegué con goma en barra Otra vez La goma en barra es vida Sobre la portada Y le recorté los sobrantes Se pueden pegar también Pero yo aquí no me compliqué Recorté lo que me sobró Y de la parte más delgadita La parte más angosta Empecé a medir el cuaderno Y le hice unas líneas Cada cuatro centímetros Bueno unos puntitos Cada cuatro centímetros De la parte más larga Cada cinco Porque iba a ser Una especie de diseño Como de telaraña Y luego simplemente Fui uniendo estos puntitos Para que me quedaran unas líneas Donde poder guiarme Agarré un marcador negro Usted puede agarrar pintura Lo que tengan a la mano Que sea bastante accesible Hice las líneas en vertical Y luego fui haciendo Como unas onditas Así como un traje Agarré esta frase De un gran poder Que lleva una gran responsabilidad Y tres corazoncitos De sticker De Spiderman Este diseño No sé cómo se me ocurrió La verdad Pero me encantó muchísimo Como quedó Abajo van a estar Todas estas fotitos Lo que estoy utilizando Para que ustedes puedan También imprimir Luego perforé Arme la libreta La cerré Le puse su forrito Y quedó divina En los bordecitos Le pasé Marcador negro Se logró observar ahí Y le dio un toque Mucho más bonito Al cuaderno La verdad Esta vida está Súper sencillita Y los corazoncitos Son un guiño A los tres Spiderman Obviamente Cuéntenme abajo En los comentarios Cuál de estas libretitas Les gustó más Qué cambiarían Qué agregarían Y no se pierdan Los próximos videos Con más ideitas Para sus cuadernos Espero Les haya gustado Un montón Díganme si les gustaría Ver muchas más ideas La verdad Es que yo Encantada de la vida Y cuál les gustó más Pueden comentar abajo Pueden darle like Suscribirse Y comentar También hay un botoncito Abajo que dice Gracias Es para donaciones Si es que alguien gusta La verdad Me ayudaría muchísimo Y si no Estaba muy bien Y eso ha sido todo Por el video de hoy Me despido Y les deseo suerte Brutos Bye Travesura realizada O alguien podría leer Spider-Man 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 Does whatever A Spider-Can Spins away Any size Catches feet Just like flies Look out Here comes the Spider-Man A M T Chem rpm Para T Chem Star-Man T chem ¡Suscríbete!